Ok, dinos tu nombre y de dónde vienes. Ok, bueno, yo soy Elizabeth Fadul de República Dominicana. Estoy aquí representando la Red Dominicana por los Derechos de los Vila Joven y también la Fuerza Joven de México. Ok, ¿cuál es tu rol dentro de la 17ª Conferencia Internacional sobre el SIDA? Bueno, dentro de la conferencia yo estoy acá, yo soy miembro del Comité de Programa de Liderazgo, dentro del cual hemos logrado que se hagan dos sesiones principales de jóvenes y también estoy como coordinadora del Comité de Conferencia Principal de la Fuerza Joven, donde también hemos logrado hacer par de cosas para orientar a los jóvenes sobre la conferencia y también que se vea el tema de participación juvenil y el tema relacionado a los y las jóvenes ya dentro del programa principal. Ok, porque... Bueno, y estoy aquí como participante también. ¿Por qué crees que es importante involucrar a los y las jóvenes dentro de todo este proceso? Bueno, porque es importante estar siendo más del 40% de la nueva infección entre los y las jóvenes. Es primordial que nosotros estemos involucrados en las respuestas hacia lo que nos está afectando. Como dice un dicho por ahí, que el que no tiene voz, no tiene voto. Quiere decir, si nosotros no estamos ahí participando, no se van a hacer programas y estrategias que de verdad respondan a nosotros y a la diversidad que comprenden los y las jóvenes. Ok, ya por último, ¿qué mensaje le darías tú a todos los chicos y chicas que van a ver esto en sus casas en toda Latinoamérica para que se involucren, para que rompan el silencio y, como tú dices, que tengan voz? Bueno, yo le diría que no se desanimen y que estos diálogos que se hacen aquí a nivel internacional y esta conferencia, que le demos seguimiento a nuestros países y aboguemos porque de verdad se aplica, porque si lo dejamos ahí o si lo dejamos que lo político vaya o que lo donante, no se va a hacer nada. Entonces nosotros también tenemos que poner de nosotros y exigir esa participación y ese respeto a nuestros derechos. Vale, eso es todo.